Salud Alejín, Berajot, Aleluya, Baruch Hashem Hashem Baruch. Yo soy Morena Andasuta y esta es una nueva clase relámpago de Mecubal Kabbalah Kadosh. Y en el día de hoy les mostraré esto, que es un misterio, un secreto de los cielos aquí en la tierra. El Shem número 5 de los 72 Shem Hameforash es el Shem del poder de la sanación, de la bendición de la sanación. Y este nombre se escribe con tres letras hebreas, la letra Men, la letra Hei y la letra Shin y se pronuncia Mahash. Y el Malak que guarda y da acceso a esta bendición de la sanación se llama Mahashia. Mahashia es el protector de este nombre sagrado número 5. Aleluya, Baruch Hashem Hashem y Baruch. Y aquí se los muestro. Este nombre sagrado tiene una geometría sagrada de 360 como el círculo perfecto. 360 grados, que representa el círculo perfecto Mahut y la letra final del alfabeto hebreo, la letra Tav. Aleluya. Y se deletrea Mahashia. Men, Hei, Shin, Yud, Hei. 45, 300, 10, 5. Aleluya. Que está conectado a la cerfira Yesod porque 36, que es la disminución de 360, es igual a 9 en gematría Catán. Y Yesod es el fundamento de la vida, de la luz, de la verdad y del misterio. Aleluya. Y se encuentra Yesod en el pilar central, el pilar regido por la letra madre Alef, la letra que da inicio al alfabeto hebreo. Sí, la madre de todas las letras. Baruch Hashem Hashem y Baruch. Yesod está conectado a las glándulas sexuales, a las gónudas. A la rusa. Y está conectado a la luna. Baruch Hashem Hashem y Baruch. Y aquí les muestro. Mahashiat. El malaj que protege el nombre para la sanación. Reluya. Y ahora les voy a mostrar un camión celular hecho con malaj Mahashiat. El enviado divino de la salud y la sanación. Malaj. Se escribe Men, Lamet, Alef, Kaz. Y tiene una gematría igual a 91. Igual que a Men. Igual que la combinación del nombre Santísimo. Yujay Bajay. Y el nombre Adonai. 91. También nos trae bendiciones. Malaj. Bendiciones económicas. Vicarnosa y Parnasá. Sefa. Y veréis. Que en este celular. Kamead celular. Tenemos debajo del nombre de malaj. En lengua sagrada hebrea. Y en código de escritura malajim. Un ojo. Y dentro de ese ojo. Que representa la letra Ayim. En el proto hebreo o antiguo hebreo. Tenemos el nombre de Hashem. Que está en la montaña. Shaddai. Shaddai. Baruch Hashem. El sello de protección. Contra las planas. Aleluya. Es el nombre Santísimo. Shomer. Daltoy Israel. El guardián. Protector. De las puertas de Israel. Shaddai. Aleluya. Y aquí está. El Kamead celular. Para protegernos de las enfermedades. Aleluya. Baruch Hashem. Hashem. Baruch. La gematría sagrada. De Mahasheat. Es 360. Que es igual a 9. Y la gematría sagrada de Malak. Es 91. Si suma es 9 es con 1. Es igual a 10. Que es Mahut. Y si disminuimos 10. A 1. Keter. Así que. Keter. Nos conecta a Mahut. Asilut. Nos conecta a Asiat. Los reinos superiores. Con los reinos inferiores. Aleluya. Mediante el pilar. Del centro. El pilar. De la armonía. Aleluya. Baruch Hashem. Hashem. Baruch. Y esto ha sido todo por hoy. Les deseo a todos ustedes una pronta recuperación y sanación. El na refa na la lekulam. Refua se leyma. Mehaj. 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 Mahashiyah. 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 Ayin so'ore lelyom. Amen selat. Amen selat. Amen selat. Aleluya. Baruch Hashem. Hashem. Baruch. Shalom. Be shalom.